¡Traidora y asesina! ¡Dina, Dina, Dina! ¿Cómo es posible que los hayan matado así, tan siniestramente como de película? Con banderolas y pancartas en mano y haciendo homenaje a los 50 fallecidos en las protestas de las regiones del sur. Así salieron a las calles de Lima diversos gremios sociales y organizaciones políticas. En respaldo a los manifestantes del sur, quienes están en duelo por las innumerables pérdidas, producto de la represión policial. Cientos de personas salieron a protestar en la capital este jueves, también para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Vamos a encontrar la tranquilidad cuando Dina renuncie. Está secuestrada, aferrada a quien gobierne el Congreso y el Premier Otárola. El país está secuestrado. Es una usurpadora. Hubo un golpe parlamentario avalado por las Fuerzas Armadas. Tampoco están dispuestos a esperar hasta el 2024 para que se desarrolle el adelanto de las elecciones. Exigen que sea para este año. ¿A qué fecha debería ser el año? Más tardar en mes de junio o julio debe ser la elección. ¿De este año? De este año 2022. Todo es posible. Es mentira que no se puede. Todo se puede. Y es más, la voz del pueblo es la voz de Soberano. La cifra de fallecidos en el sur del país ascendió a 50. En las últimas horas perdió la vida el dirigente de la Federación Provincial de Campesinos de Anta, en Cusco, Remo Candia Guevara, de 50 años. Él estuvo en la unidad de cuidados intensivos por una herida de proyectil en el tórax y el abdomen, en el hospital Antonio Lorina. Sin embargo, no resistió. También en las últimas horas se confirmó la muerte de un adolescente de 15 años en Puno, así como el dirigente de Cusco. El joven estaba en UCI porque tenía una bala alojada en la cabeza, pero tampoco resistió. Es así que solo en Puno la cifra de muertes a raíz de las protestas aumentó a 20. En la lista de víctimas también figuran un policía, un vendedor de helados, un adolescente animalista y un voluntario estudiante de medicina que ayudaba con primeros auxilios. La movilización de este jueves se desarrolló de manera pacífica y llamó la atención la presencia de diversos grupos musicales de género andino. El comportamiento de la presidenta Dina Boluarte frente a esta situación, como no entender lo que pasa en las regiones del sur, ya le está pasando factura. El ministro de Trabajo, Eduardo García, presentó su carta de renuncia a raíz de las violentas manifestaciones que ya va dejando medio centenar de fallecidos. En la carta, Eduardo García le pidió a la jefa de estado que pida disculpas a la población del sur y que reconozca que ha cometido errores. Mientras tanto, los manifestantes en Lima están dispuestos a volver a tomar las calles. Para este sábado, han convocado a una nueva marcha para que sus voces sean escuchadas y que se cumpla su pedido. Que se vayan todos. Johanna Hualpa, Nativa nos conecta.